Con sabor agridulce despide la vaquilla el mesón Rufino. El mismo sábado la Policía Nacional denunciaba al restaurante asegurando obstrucción de la vía pública e incumplimiento de la ordenanza municipal. El propietario se puso en contacto con la policía local. Yo les dije, digo sí, es cierto que me paso, digo pero es que está el banco y la verdad es que el policía que vino no quiso hacer nada, como oye a mí si no la retrancas tendrás la multa. Yo intentándole dar explicaciones y no atendía explicaciones, entonces yo inmediatamente por supuesto ya me fui al ayuntamiento y vino a los cinco minutos Javier el jefe de los municipales con dos municipales más y le expliqué esto y Javier se echaba manos a la cabeza porque dice pero esta multa esto qué es y esto de quién es y yo pues no lo sé, me imagino que el ayuntamiento mejor delego al gobierno de Aragón la potestad. El problema de esta barra surge cuando se pretende evitar un banco anclado en la acera y que ocasiona golpes y tropiezos. Salvando el banco se añadían únicamente 40 centímetros de los 12 metros de la barra. Ni siquiera ese añadido cumplía la ordenanza. Lo que queremos es trabajar, hacer las cosas lo mejor posible para nosotros, por supuesto estamos para ganar dinero, pero sobre todo para un servicio y más en esta zona que es conflictiva con mucha gente lo que queremos es dar el mejor servicio posible. Lo que de verdad es que no entiendo lo que ha pasado porque creo que se ha ido un poquito de madre porque yo he montado la barra exactamente igual que hace 12 años. Que es verdad que me paso 30 centímetros, no lo niego, en total es 1-10, no lo niego, pero como todos los años por cubrir un banco que hay que no se puede arrancar yo hablé con el jefe de la policía municipal cuando me tramitaron la multa la policía nacional y estuvimos de acuerdo que tú Javier monta como todos los años, como es lógico, para que el banco se quede cubierto y entonces al que pueda pasar la gente perfectamente y no haya golpes contra el banco, que es lo más lógico porque ahí cuando pasa la maragunta, si no ven el banco justo a ras de la barra, pues se come en el banco y lo que puede ser una desgracia, una pierna, lo que sea. Entonces me paso esos 40 centímetros que tiene de ancho el banco para cubrirlo. Durante 12 años esta barra se ha instalado de la misma manera sin conflicto alguno. La multa puede descender a 100.000 euros, lo que supondría un grave varapalo para el propietario, que considera excesiva la reacción policial. A mí la que me ha utilizado la barra es el ayuntamiento, como todos los años, y a mí el ayuntamiento no me ha indicado nunca nada de que estuviera mal montada la barra. Está exactamente, los clientes lo pueden saber y tengo fotos, o sea, para enseñarlas ahora mismo, igual que todos los años. Otra cosa que veo en el periódico de Teruel, que me ha indignado un poco, las cosas como son, es que me pueden poner una multa de 30.000 hasta 100.000 euros. Lo veo, creo que no he matado a nadie, ni he hecho nada ilegal para que me pongan esa multa. Y alteración de orden público, no sé qué alteración de orden público, creo que da un servicio, una calidad, un servicio bueno para mis clientes. Tenía todos los años, como siempre, los baños abiertos y todo perfectamente. Y lo veo algo, de verdad, que cuando me he enterado, yo creo que ha sido uno de los mayores disgustos de mi vida. Es que no lo puedo llegar a entender. Ya te digo que no lo vería justo, entre comillas, pero bueno, lo acataría, como es lógico. O sea, los 3.000 euros, pues perder la fianza, que es para esas cosas precisamente, no una denuncia de 100.000 euros. Estamos hablando de las artículos 100.000, o sea, 60.000 euros de 60.000 de petas de esos antiguos. Si me deberá, que lo digo en serio, de corazón, me ponen 60.000 de petas, cierro el bar, me embarguen y que trabaje otro. Porque encima quieres dar un servicio, un trabajo, darte 18 personas de trabajar esos días con contrato. Todo legal, que te vengan con esto, pues lo veo un poco abusivo. Soler asegura que su intención era dar buen servicio y no considera que su barra haya obstaculizado el paso de ninguna ambulancia. Yo entiendo que son beneficiosos para nosotros, nunca lo diré que no. Pero también la gente se piensa que en Vaquilla los hosteleros nos hacemos millonarios. Y la Vaquilla se trabaja bien, por supuesto, pero como puede ser el día de San Valentín las floristerías, o como puede ser cualquier otro negocio, tiene sus días buenos y tenemos que aprovechar. También te digo una cosa, más culpa que los hosteleros, me pongo yo el primero, somos de la gente. Esto se ha masificado, la Vaquilla se ha masificado. Y a mí soy el primero que me gustaría más trabajar en el restaurante y dar un servicio normal, una copa de cristal, un servicio normal, pero es imposible. Ya no voy a la gente de Teruel, porque en este punto precisamente, y la gente de Teruel aquí son mi clientela, pues como clientes somos personas sensatas, educadas, pero cuando viene la gente de fuera tú no te puedes imaginar aquí el sábado por la noche lo que hay. El propietario sabe que la zona es muy conflictiva, pero no considera justa esta denuncia, que también ha recibido la Peña del Ajo. Soler hablará con el alcalde y la subdelegada de gobierno en Teruel para intentar arreglar este asunto.